Ando en busca De una blanca palomita y de señas traigo Un dolor dentro de mi alma, dolor ingrato Si me dieras tu retrato, ay nunca, ay nunca Yo te dejaría de amar Son las once La media para las doce y yo en la esquina Esperando a mi morena sale y me dice Con su carita risueña, tenga paciencia Corazón ya voy pa' allá Allá te espero Cerca del ojito de agua como a las doce O a las tres de la mañana lo que te encargo Que no lleves a tu hermana Porque tu hermana Nos podría perjudicar Yo ya no quiero El amor de las casadas, pues las casadas Tienen dos o tres cariños Yo lo que quiero La amistad de mis amigos Viva Jalisco Que es tan libre como yo Que es tan libre como yo Gracias, para ver el video